Desde que nacemos nos instalan un pensamiento machista que se desarrolla en nosotros a medida que crecemos. Nos dan un ejemplo donde se concibe como normal el maltrato y la violación de los derechos. Nos enseñan que la mujer es propiedad del hombre y que por eso los hombres podemos hacer lo que queramos con ella. Nos educan para entender que el miedo es parte del día a día. Nos enseñan que las mujeres somos las princesas indefensas. Y los hombres que somos machos violentos. Nos han enseñado que si no no hay mujer, es ama de casa. Que si no cumplimos cierto estereotipo de belleza, debemos ser marginadas. No más. 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 El mensaje es simple. Somos únicas e irrepetibles. Por eso, valoremonos. Es tiempo de desnaturalizar el miedo. Es hora de pensar que lo que sucede afuera es una realidad. Pero más que nada la mujer tiene una identidad que no debe ser destruida. La herencia que deja la violencia es una marca de por vida. Una vida vale más de lo que imaginas. Enseña amor y no violencia. Es momento de criar hombres que traten a la mujer como semejante. Es momento de formar mujeres que sean luchadoras, fuertes y autónomas. Así como yo, muchos estudiantes nos hemos sumado hoy a esta gran campaña para erradicar la violencia contra la mujer. Por eso, al maltrato dile ¡No más!